Bueno, y seguimos aquí con nuestras tranqueras al mundo abiertas de par en par, obviamente para comentar que se llevó a cabo una vez más la entrega, la tradicional entrega de premios de Banco Galicia Revista Chacra a la gestión solidaria del campo en la muestra pasada de la rural. Fue bajo el lema dar una mano, está en la naturaleza de los argentinos. Y vamos a rescatar esto, justamente que tiene que ver con dar una mano. Los argentinos somos solidarios, los argentinos damos manos, pero también últimamente estamos tomando acción justamente donde vemos que hay inacción de quienes tienen que llevar adelante distintas políticas. Creo que estamos en una etapa de cambio y eso está bueno, es bienvenido esto que tiene que ver con no esperar y no seguir echando culpas. Empezamos a hacernos cargo de que necesitamos un cambio y estamos generando este cambio. Fíjense que en la entrega de premios Rubén Bartolomé, el director de la revista Chacra, agradeció a las organizaciones, dijo que trabajan en la sociedad cubriendo las carencias que corresponden al Estado en algunas prestaciones y servicios. Y por su parte, Costanza Gorleri, que es gerente de sustentabilidad de Banco Galicia, destacó que a lo largo de este tiempo hemos aprendido muchísimo juntos y destacamos por noveno año a hombres y mujeres con profundo sentido solidario que hacen un trabajo diario excepcional por un país mejor. Y por eso nosotros también como medio tenemos que dar espacio a estos trabajos y contarlos para que aprendamos un poco más y para que sigamos este rumbo. Ahora vamos a hablar del premio, vamos a hablar de la categoría salud, porque la ganadora fue la Fundación para la Atención Rural Oftalmológica de la provincia de Córdoba, conocida como Faro, por su programa Niños Promotores Sanitarios, donde los niños en edad escolar son capacitados teórica y prácticamente para ser promotores de salud ocular. ¿Cómo es esto? Vamos a conversar con el doctor Carlos Carranza, el expresidente de la Fundación para la Atención Rural Oftalmológica. Doctor, bienvenido. Ana Murature lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Ana, muchas gracias por llamarnos y bueno, desde ya, muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, muchas gracias a ustedes por llevar adelante este trabajo que tiene que ver justamente con la mejor calidad de vida de los seres humanos y con abrir otros canales que estén más allá de si corresponde o no corresponde, por zona, por hospital, que estén más allá de la zonificación, que estén más allá de la burocracia. Creo que esto es un trabajo muy importante y tenemos una deuda como seres humanos, ¿no? Y ustedes, bueno, han hecho justamente que esto deje de ser una deuda. Cuénteme un poquitito de qué se trata este trabajo, cómo hacen que los niños sean los promotores sanitarios. Bueno, vos bien dijiste Ana, un poco la idea esta de abrir canales. Nuestra fundación es una fundación que trabaja en prevención de la ceguera, específicamente por catarata, que es la mayor causa de ceguera. Toda persona mayor de 60 años tiene algún grado de catarata y hoy como la gente vive más, es más probable que tenga catarata y que esa catarata llegue a la ceguera, pero una ceguera reversible con una pequeña cirugía. Entonces, la idea fue, con este proyecto, meter a los niños en forma lúdica con juegos para que ellos pudieran detectar algún grado de discapacidad visual de sus abuelos, de la gente que tiene cerca, de sus vecinos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entregarle un kit a estas niñas, previamente enseñándoles con forma lúdica de juego, cómo detectar, por ejemplo, una catarata con una linternita. Se le dio una E, una letra E. Entonces, ataba un hilo a tres metros y ellos le ponían, por ejemplo, las patitas para arriba, para un lado, para el otro. De esa forma tomaba lo que se llama hueso visual, que uno cuando ve a los palmólogos le hace ver las letritas. Nosotros lo hicimos con la letra E por si había algún paciente que no supiera las letras, porque acá, lamentablemente, tenemos en la zona donde estamos, que es el departamento San Alberto y San Javier, mucha gente que es analfabeta y que no conoce las letras. Entonces, bueno, un poco fue la idea que jugando, los niños participaran de esta hermosa experiencia de detectar pacientes con problemas visuales, a grosso modo, y entonces luego eran enviados a nuestro centro, que tiene la Fundación FARA, acá en Mina Cladero, para hacerle un mejor examen, ¿no? Qué bárbaro. La verdad, es maravilloso porque, bueno, es obviamente juntar a la familia, ¿no? Porque este trabajo es, por un lado, es juego para los chicos, por eso lo lúdico, ¿no? Eso de jugar, de los chicos jugar a ser médico. Por otro lado, de incentivar a los chicos, quizá, para seguir una carrera el día de mañana que tenga que ver con la salud, o seguir una carrera que tenga que ver con ir más allá de finalizar los estudios secundarios. Y también... Claro, era un poco también la idea de hacernos participar en algo, un proyecto solidario, y que ellos se sintieran parte, y a la vez también que pudieran detectar, de hecho, se han detectado 30 cirugías de catarata que hemos hecho, además de otros problemas visuales que había, por ejemplo, acá es muy frecuente el carígen, que es una telita que crece en las personas que están muy expuestas al sol, y que por ahí cuando crece demasiado puede inclusive tapar el eje visual, la córnea, y provocar ceguera. Entonces, a través de esto, también hicimos que el niño participara con toda la familia de esto, y se difundía un poco más lo que es la prevención en salud visual, ¿no? ¡Qué bárbaro! Mira, estoy anotando todas las palabras que me vas diciendo, y todo lo que me genera, ¿no? Prevención, participación, solidaridad, educación, salud, beneficio, familia, amor, contención. Digo, hay tantos canales han abierto ustedes con este trabajo. ¿Cómo nace esta idea, Carlos? Bueno, esta idea nos hace un poco, nosotros venimos trabajando en lo que es prevención de ceguera, como te decía, nuestra fundación se llama Faro, Fundación para la Atención Rural Estalmológica, y un poco le pusimos ese nombre, porque la idea es ser un pequeño faro de luz en la oscuridad de aquellos que no pueden ver, y poder darle alguna luz de esperanza, aunque sea en el área rural, nosotros trabajamos en el área rural. Nosotros en el año 2009 hicimos un curso de promotor en salud ocular en Villa Dolores, conjunto del Hospital Regional de Villa Dolores, y lo que hicimos es capacitar a promotores de salud, enfermeros, médicos, psicólogos y todo lo que es el lado de salud, para hacer esto mismo, detectar los problemas de salud visual. Y en esta etapa lo que intentamos es abarcar un poquito más con los niños, diciendo, bueno, qué bueno sería que los niños fueran a su casa y pudieran detectar a sus abuelos, a la gente más grande que tienen en su familia, en su barrio, porque es un poco salir, digamos, a buscar la enfermedad, es decir, a prevenirla. Nosotros trabajamos más en la prevención que en el tratamiento. Y decime, este tratamiento, las operaciones y el tratamiento que llevan adelante después, ¿cómo hacen para conseguir el dinero para hacerlo? Bueno, nosotros tenemos tres costos. En la actualidad no estamos subvencionados por nadie. Tenemos tres costos. Tenemos un costo A, que es el paciente que puede pagar, que es un paciente particular. Un costo B, que son los pacientes que tienen obra social y que pueden pagar el costo mínimo, digamos, de lo que es una atención, cirugía, estudios especiales. Y un costo C, que es el paciente que no puede pagar nada. Entonces, lo que tratamos es de equilibrar la balanza, que con el costo A, solvente el costo C. En realidad tenemos mucho más costo C que costo A. Pero tratamos de equilibrar la balanza, tenemos una asistente social y una coordinadora de programas que trabajan en eso y verifican que el paciente, si no puede acceder, la idea es darle la misma atención a todas las personas. O sea, desde el costo A al C tienen la misma atención. Pero tratamos de diferenciar de esa manera para poder solventar lo que es la parte de estudio, de materiales de cartas, etc. Claro, que son carísimos. Bueno, digo, una provincia como la de Buenos Aires, que tiene mucha entrada, mucho dinero, digo, la repartija podría ser un poco más pareja. Esto lo digo yo, Carlos, ¿eh? Podría ser un poquito más pareja, digo, y hacerse cargo de la salud de estas instituciones, de este grupo de profesionales humanos que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de la gente que al fin y al cabo les engrosa las arcas, mejorando la economía de la provincia, digo, ¿no? Lo tiro así. Mira, te voy a dar un dato que está en el programa Visión 2020, que es un programa a nivel mundial que es para mejorar lo que es la prevención de cedera. Nosotros somos uno de los países que más oftalmólogos por habitante tienen. Nosotros tenemos un oftalmólogo cada 8.000 habitantes cuando debía ser uno cada 100.000. Sin embargo, los profesionales estamos mal distribuidos. Y el tema es que la mayoría de los oftalmólogos están en las áreas más centradas, por ejemplo, Córdoba Capital, acá en lo que es mi provincia, en las áreas urbanas de mayor cantidad de gente, y en el área rural no hay. Y bueno, le diría un poco, surgió esto de la Fundación, llegar al área rural. Por eso es que un poco lo que trata de ver la revista Chacra es valorar lo que se hace a nivel, digamos, rural. Por supuesto, por supuesto. Y me parece fantástico este trabajo, y me parece fantástico que, bueno, sabiendo esto, que hay tantos oftalmólogos, llevar un poco, llevar un faro a cada una de las provincias, a cada una de las regiones y de los pueblos que tiene este país, que son realmente, es un país inmenso, y hay miles, miles de personas que tienen problemas y que muchas veces no lo entendemos nosotros porque vemos fácilmente. Pero lo lindo que debe ser para un abuelo poder ver por primera vez a su nieto o reconocerlo después de tanto tiempo de no poderlo ver bien o verlo borroso, no debe tener precio. Así que yo te quiero felicitar, Carlos, te quiero agradecer muchísimo, y por supuesto ponernos a disposición de ustedes para lo que necesitan. Muchísimas gracias, Ana, y ya te agradecemos, obviamente a la revista Chakra y al Banco Galicia, por el premio, por el reconocimiento, esto nos ayuda mucho más a seguir trabajando, y también nos pone presión, digamos, a que tenemos que seguir haciéndolo hoy y haciéndolo bien, y obviamente yo hablo en nombre de todo un grupo grande, de gente solidaria, voluntaria, que han colaborado para que esto sea posible. Por suerte tenemos un país que, dentro de las malas cosas que tenemos, tenemos mucha gente que es solidaria y que todavía colaboradora, así que desde ya muchas gracias por tenernos en cuenta. No, muchísimas gracias a vos, Carlos, un beso enorme, y bueno, por supuesto, te vuelvo a reiterar lo que necesiten, aquí estamos nosotros. Un beso grande. Chao, querido, hasta luego. El doctor Carlos Carranza es presidente de la Fundación para la Atención Rural Oftalmológica, este grupo de oftalmólogos que trabaja en la zona rural, atendiendo a la gente, tratando de salvar esas visiones, esas vistas que por alguna simple catarata no pueden ver más allá de una sombra o de una nube. Un trabajo realmente maravilloso que llevan adelante. Ellos están allí en la zona de San Javier y de San Alberto, Mina Clavero, que muchos de nosotros lo conocemos porque hemos vacacionado, porque lo hemos sentido nombrar, y que hay tanta gente, fíjense, no solamente con problemas oftalmológicos, sino también gente que todavía ni siquiera conoce las letras, no sabe leer ni escribir. Acá estamos hablando de una provincia que está acá, acá cerca, cerca de la provincia de Córdoba, de una zona que es visitada anualmente por miles de personas de toda la República Argentina y que tienen esa carencia. Y estos oftalmólogos que llevan adelante este trabajo que realmente es impagable y que ha obtenido este reconocimiento por parte de la revista Chacra y del Banco Galicia.